Este fin de semana en BBT Otras Disco Party disfruta de la buena música vallenata con la presentación de Junior Santiago, ex vocalista del Binomio de Oro y el talento barranqueño de Jessy Chacón, interpretando su más reciente sencillo musical titulado Ella. Este 15 de julio vamos a tener a el ex vocalista del Binomio de Oro Junior Santiago ha estado ya antiguamente conmigo haciendo eventos en la ciudad y esta vez se interesó en el arte vallenato de Barranca Bermeja y vamos a grabar un DVD juntos, vamos a grabar canciones que él ya lanzó en los años 90 y 2000 con el Binomio y se viene un DVD con Jessy Chacón ahí en la discoteca BBT Otras Disco Party. Los cupos eran limitados, que espera para apartar su mesa y disfrutar del talento local y nacional en un lugar cómodo y con buena ambientación. La entrada está fácil por comprar la botella de whisky, tienen la mesa para cuatro y van a estar participando en la grabación del DVD de Junior Santiago con Jessy Chacón este 15 de julio. No deje para último momento, llame ya al 304-588-9472 y realice su reserva para que este sábado 15 de julio en compañía de familia o amigos disfrutes de este gran evento musical en BBT Otras Disco Party ubicado en la calle 52 número 1281 del barrio Uribe Uribe.